Listo, llegamos a Ayacucho, estoy con Toñito, estamos en el armamento y nos han invitado un campeonato de calistenia, de steel workout acá en Ayacucho, se ve buen level, si. Está chido ese, buen diseño, la primera es que hace un 97. No, es el octavo. ¿Cada cuánto hace el campeonato? Son tres veces al año, el año pasado decimos cuatro, pero este año van a ser tres. Ya hermano, vamos a seguir con. Van a ver tres categorías, principiante, amateur y profesional, también va a haber una pequeña exhibición. Vamos a ver qué tal. Un voto de aplauso para todos los participantes, que ya van a dar inicio a este octavo campeonato. Ahorita estamos en la categoría Mateur, recién van a empezar las semifinales. Un ser más que es una frase con el guay, no los compases. Ayinta parlani, pero qué haces si no muestras tu emblema. Costa y Sierra y Selva, esto que nos queda. Un corazón valiente que demuestra lo que somos, rebelde como el canto de Chocano. Escucha pues hermanos, el talento se cultiva en la tierra de mi puna peruano. Ahora sí viene la presentación de los jurados. ¡Eso es un aplauso para Chris Sander! ¡Ven! 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Te han guardado algo o no? Nada, a lo máximo estoy todo Siempre a lo máximo ¿Te han guardado algo o no? Sí, bastante ¿De verdad? Ya no hay flinch, no hay polvo Hefesto, será así pues ¿Te han guardado algo o no? Un poquito, dos más, pero ahí estoy ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!